Miren, buscando información sobre el estado de Guerrero, antes de empezar a contarles noticias tristes, resulta que llego a la página de una periodista de allá, precisamente de Guerrero, Wendy Obispo, y me encuentro en su cuenta de Facebook esta historia, me llamó mucho la atención, me puse a leerla, la verdad me gustó un montón, y me puse a investigar si esto era real, pues resulta que sí, de hecho está publicado en un montón de sitios, está en Amazon, es parte de libros, lo han publicado en casas de cultura, lo han publicado por ejemplo en otros países, Guardia de Bolivia, un relato que inspira para incentivar la lectura en niños, en fin, no obstante, dije, ¿será de verdad cierto esto? Y seguí investigando, y sí, es real, si le preguntas a las inteligencias artificiales, como por ejemplo lo hice yo con la de Bing, ¿es real la historia de la doctora Leticia Sochiwa, perdón, contada por el maestro Víctor Manuel Cruz Castañón? Bueno, pues la inteligencia me dice que sí, que la historia de la doctora Leticia Sochiwa es real, y fue contada por el maestro Víctor Manuel Cruz Castañón, dice, sin embargo no tengo más información sobre la historia en este momento, le iba a escribir ahí que se pusiera a investigar, por favor, y que me avisara, pero bueno, la verdad la historia es bonita, y antes de llenarlos de noticias tristes, vale la pena leerla. Leticia, los piojos y los cuentos. Esto está publicado también como parte de trabajos de una escuela, esta alumna Luisa Vianey Juárez Hernández, la supongo que la entregó y lo subieron en algunas páginas. Está muy buena, fíjense. Nuestras escuelas son escenarios de situaciones discriminatorias que por rutinarias parecen menos graves de lo que son. Reflexionar sobre estos asuntos es una forma de mejorar nuestra labor educativa. La historia de Leticia Sochiwa me remuerde la conciencia y me reaviva la fe en un arma poderosa que no distingue personas, la esperanza. Leticia fue mi alumna en la escuela Justo Sierra, en plena Sierra Papanteca. Tenía 11 años de edad, 11 años conociendo las carencias y la mugre de la vida, siempre con la misma ropa heredada por una tradicional necesidad familiar. 11 años batallando con los bichos de día y de noche, con una nariz que como vela escurría todo el tiempo, con el pelo largo y descolorido sirviendo de tobogán a los piojos. Aún así, era de las primeras en llegar a la escuela, tal vez iba por los momentos necesarios para soñar qué era lo que no, aunque enfrentaba el rechazo y el acoso de los demás. A la hora del trabajo en equipo, nadie la quería. No dieron la oportunidad para demostrar qué tan inteligente era. El repudio fue lo que Leticia conoció. Me desconcertaba el hecho de ver que algunos varones con características semejantes a las de Leticia eran aceptados por el resto de las niñas y los niños, pero no ocurría lo mismo con Leticia y las niñas. A mí solo se me ocurrió hacer recomendaciones que nunca fueron atendidas. En ese tiempo me preguntaba, ¿de qué sirve leer los cuentos a niños que no han comido? ¿Serviría de algo alimentarlos con fantasías? Yo creía que sí, pero no sabía hasta dónde. Constantemente les brindaba relatos, sobre todo en la mágica hora de las lecturas dos veces por semana. Un día conté la cenicienta y cuando llegué a la parte en que el hada madrina transformó a la jovencita andrajosa en una bella señorita de vestido vaporoso y zapatillas de cristal, Leticia aplaudió frenéticamente el milagro realizado y había una súplica en su rostro que provocó la burla de los que no tenían la misma capacidad ni la misma necesidad de soñar. Esta vez hubo recomendaciones y regaños. En otra ocasión pregunté a mis alumnas y alumnos qué quieren ser cuando sean grandes y el cofre de sus deseos se abrió ante mí. Alguien quería ser astronauta aunque el pueblo ni autobús llegaba. Otros deberían ser maestros, artistas o soldados. Cuando le tocó el turno a Leticia se levantó y con voz fuerte me dijo yo quiero ser doctora y una carcajada insolente se escuchó en el salón. Apenada se deslizó en su banca invocando al hada madrina que no llegó. Mi labor en esa escuela terminó junto con el año escolar, la vida siguió su curso. Después de 15 años regresé por esos rumbos ya con mi nombramiento de base. Hasta entonces encontré algunas respuestas y otras preguntas. Las buenas noticias me abordaron en el autobús antes de llegar al crucero donde transbordaban los pasajeros que van al otro poblado. Llegaron en la presencia de una señorita vestida de blanco. Usted es el maestro Víctor Manuel. Usted fue mi maestro, me dijo sorprendida y sonriente. El que podía encantar serpientes con las historias que contaba. Ese mero soy yo. ¿No me recuerda maestro? Preguntó y continuó diciendo con la misma voz firme de otro tiempo. Yo soy Leticia y soy doctora. Mis recuerdos se atropellaban para reconstruir la imagen de aquella chiquilla que en otro tiempo nadie quería tener cerca. Se bajó en el crucero dejando como la cenicienta la huella de sus zapatillas en el estribo del autobús y a mí con mil preguntas. Todavía alcanzó a decirme, trabajo en Papantla, busque en la clínica tal y se fue. Un día fui a la clínica que me dijo y no la encontré. No la conocían, ni la enfermera ni el conserje. Era demasiada belleza para ser verdad. Los cuentos son bellos pero no dejan de ser cuentos, me lamentaba. Arrepentido de haber ido y casi derrotado, encontré a la directora de la clínica y hablé con ella. Lo que me dijo revivió mi fe en la gente y en la literatura. La doctora Leticia trabajaba aquí, me contó. Es muy humana y tiene mucho amor por los pacientes, sobre todo con los más necesitados. Esta es la persona que yo busco, casi grité. Pero ya no está con nosotros, dijo la directora. ¿Se murió? Pregunté ansioso. No, la doctora Leticia solicitó una beca para especializarse y la ganó. Ahora está en Nueva Mayor. Leticia sigue aprendiendo más y enseñando sus secretos para luchar. Yo sigo queriendo saber hasta dónde llega el poder de las palabras. ¿Cuál es el sortilegio para encantar a las serpientes que jalan a los descobijados? Como profesor, ¿qué puedo hacer para equilibrar la balanza de la justicia social ante casos parecidos? ¿Cuándo empezó el despegue de los sueños de Leticia en cuanto el resto de sus compañeras y compañeros? ¿Dónde radica la fuerza de las mujeres que superan cualquier expectativa? Ya no quiero ser el maestro de Leticia, ahora quiero aprender. Quiero que me enseñe cómo evoluciona una oruga hasta convertirse en ángel y sobre todo quiero descubrir cuál fue la varita mágica que la convirtió en la princesa del cuento. Es una historia muy bonita, la verdad. Y es real. Y qué chido que el profesor lo haya escrito para que mucha gente se entere. Es muy chida. Saludos, compas.